¿Cómo puede ser de los rachamim en la sede que todas las noches no durmieron? ¿Está prohibido? Es un día muy bueno y el día muy bueno para el personal está prohibido de sufrir y no dormir todas las noches de sufrir. ¿Cómo puede ser de los rachamim? Eran no dormidos despertos todas las noches. ¿No sufrieron? La respuesta es muy buena. De ellos, de la alegría de contar la historia sobre cómo salieron de Egipto, de esta alegría no sintieron nada de no dormido. ¿A la prueba? Si vieron a nuestros alumnos y dijeron que pasó, ¿qué quiere decir? No sintieron nada. Ahí puede. Ahí sacamos una alajada en el libro de la Bereja. El angelic Gimé le dijo de una persona quiere estudiar Torah en la noche del Shabbat. Todas las noches. ¿Puede o no? Depende. ¿De la alegría, sí? Depende. Si es persona de alegría, no sentir ningún sufrimiento, de no dormir todas las noches, puede estudiar todas las noches del Shabbat. Una persona de sentir sufrimiento porque no dormir, de difícil parecer no dormir, esta persona está prohibida de estar despierto. La alegría es muy grande hasta de descubrir el sufrimiento. Entonces, si no es así, si tiene sufrimiento, no puede quedar despierto. No, pero el sufrimiento es despierto, ¿no? Pasar de ajarga, no, no, es atalimu. ¿Qué es el Shabbat? ¿Es el Shabbat? No, pero... Él está despierto toda esa noche. Ahorita en el Shabbat está que después, ¿qué pasa? ¿Sufrir? Está a sufrir, no puede sufrir, no puede estudiar a esta persona. Es depende de este. Si él va a sufrir, no puede estudiar toda esa noche. Entonces, como pueden hacer un simulado, el Shabbat no dormiron. Es el Sar. Es mucha alegría de la Shabbat. No se enterran ningún sufrimiento. En Shabbat, Adoncice, no es un Shabbat. Están por lo que estábando en el Shabbat. Están por lo que estábando en el Shabbat. Están por lo que estábando en el Shabbat. vemos después de editarnos de la vez en ciudad y tan otros ahí no está problema ahora si no es así entonces esta persona está cuidado si hay algunas personas cada uno su forma si es me extraer de estudiar todas las noches entonces no puede hacerlo